que una sociedad de debate por lo general tiene que hacer, que en general funciona para que ustedes puedan agarrar confianza, es que ustedes, el VP es un formato que insta mucho a las personas no a improvisar necesariamente porque sí tienes un tiempo de preparación, pero así en tener un desarrollo crítico sobre cualquier tema en general, es decir, como que tú no sabes el tema, no es como que a mí me dijeron para que me prepare sobre este tema, entonces yo vine preparando algunos puntos en mi mente sobre lo cual tuve que hacer desde ayer, que fue que Alison me contó sobre esto. Tienes un tiempo de preparación, en el VP el tiempo es muy corto, desde la noche a la mañana te pueden salir que hables sobre los kurdos, no tienes ni idea de todo el problema que hubo desde el Imperio Tomás o que te comienzas, o yo que sé, hay millones de temas, entonces hay muchas cosas que el VP te fuerza necesariamente a aprender y más allá de estrategias de cómo poder abordar el debate cuando no sabes del tema que eso sería otro taller, que sí es posible hacerlo, es ganar cultura general, es decir, ustedes lo que tienen que hacer para que puedan hacer eso es... Nosotros en la USFQ lo que tenemos dando por suerte de que lo que nos dieron las autoridades y les pedimos es la suscripción a Dieconomy, entonces... A las mañanas me llega en el Expresso, me llega el resumen diario de lo que sucede en el mundo, lo que sucede con Estados Unidos, de lo que sucede con China, bueno, dependiendo del día, pero es principalmente Estados Unidos y China lo que te mandan. Y eso te mantiene actualizado, uno, del mundo, y dos, así como que te vas... Porque por lo general en todos los torneos de VP, que es lo más importante, la razón por la cual estás en un club de VP es por más allá, más allá de los skills que puedas hacer, la competencia que tú puedes ganar a nivel internacional y a nivel nacional, que es lo que más ha enfocado últimamente el país en general, es el hecho de que tú puedas competir y puedas mejorar de la mejor manera. Entonces, eso, siempre es muy importante, en todos los torneos siempre se toman... se toman... temas... No me acuerdo que en UP 2017, que fue en el que llegué a cuartos de final, qué bueno, esa también es una idea larga, que trataron el tema de... Pero era un hashtag de unas revoluciones feministas que se dieron justo en ese momento. Entonces, en todo torneo de debate siempre hay al menos una moción que trata de temas de actualidad. Entonces, es necesario que las personas estén al corriente de qué es lo que sucede en el mundo. Más allá del país, por temas críticos de que tenemos que ser conscientes de qué es lo que sucede en nuestra situación y en nuestro alrededor, de qué es lo que sucede en el mundo. Eso es lo que... Necesariamente eso siempre va a pasar como no quieran en un torneo. Siempre va a haber algún tema de actualidad. El segundo tema, como que, por ejemplo, en temas de tecnología o temas X que pueden salir random de cualquier debate, es que, por lo general, las sociedades de debate lo que hacen... ... ... ... ... ... Más allá de emociones, se comparten sobre temáticas y se comparten temáticas con argumentos a favor y en contra. Todo lo que yo les estoy dando, más que confianza, porque la confianza, al final de cuentas, se gana. Es el hecho de tú tener las herramientas para que cuando te toque algo en donde tengas que enfrentar esa confianza, es decir, como que cuando no lo tengas, la puedas tener y estar mejor preparado. Porque yo creo que lo único que tienen que hacer para que ustedes puedan ganar confianza, más que todo, es practicar así. Nadie empieza hablando siete minutos. No es que lo hice, pero fue por modelos de Naciones Unidas que al final como que tenía estas habilidades de poder hablarlo, pero nadie empieza hablando así. Entonces, es el hecho de que, el hecho de la práctica y el hecho de la constancia es lo que te hace, al final de cuentas, poder acostumbrarte a lo que te piden en formato en específico. Entonces, ese es el tema de confianza y segundo, como que en temas para que ustedes como que se sientan más seguros al momento de hacer eso. El debate, el debate es muy, muy, muy buena, muy buena opción. Las mejores universidades, y no estoy hablando de universidades hispanohablantes, sino de las AB Leagues como Cornell, Harvard y Oxford, lo que hacen es que tienen un debate book. Y ellos sí tienen un muy buen debate book. Yo he visto el debate book de Cornell y es muy bien hecho. Es como que tienen por temas así, economía, inflación, todo, todo, todo lo que se les pueda ocurrir. Es como que un libro de cientos páginas con todas las emociones habidas y por haber querido se han tenido para prepararse para los torneos. Encuentras del tema y encuentras argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces, y eso lo saben llevar a los torneos. Y me parece que hasta cierto punto, no necesariamente concreto, pero sí cuando, pero sí el hecho de hacer ese ejercicio mental de ponerte a pensar cómo funcionan a favor o en contra, te van a dar mejores habilidades para que tú puedas hablar en caso, en los peores casos. Más. Eso frente a lo del debate book, a lo de generar confianza en general. Eso, ¿tienen alguna duda? ¿Todo en orden? Todo en orden. Yo sí entiendo. Listo. Este video de nuevo y se cortó de nuevo. Qué verga, odio esta la... Bueno. Entonces, vamos a hablar un poco con los puntos de información. Creo que algo muy importante de entender es que primero los puntos de información es una manera de generar engage. No sé cuál es el término en español. Engage es la palabra en inglés entre cámaras. Es decir, si tú eres cámara alta no vas a tener nunca una refusión de cámara baja de posición, por ejemplo. Entonces, algo que hay que entender es que los puntos de información por lo general sirven para hacer discusión directa con cámaras con las que tú no tienes una discusión directa de por sí, a pesar de que sea redundante. Es decir, que si es que tú eres cámara alta de gobierno no hay ninguna discusión directa con cámara baja de oposición porque sencillamente no hay un discurso que le siga al otro. Entonces, el punto de información es una forma de hacer que se dé un diálogo entre las dos cámaras. Idealmente, eso no quita el hecho de que tú puedes reconocer una información a cámara alta de oposición de otra manera, a pesar de que tengas discursos y refutaciones directas porque los discursos son uno encima de otro. Si eres cámara baja de gobierno tú nunca vas a tener una refutación si eres cámara baja de gobierno no, si nunca vas a tener una refutación directa por parte de cámara alta de oposición. Así en ese sentido. Entonces, idealmente, y si es que ustedes ven los torneos importantes especialmente bueno, yo les recomiendo sobre todo esto si se dominan bien en inglés. Véanse todos los cuartos de final de WDC en adelante y van a ver cómo lo general los puntos que se dan son puntos de información aquellas cámaras que tú no puedes hacer en gauge de manera directa. Entonces, eso es súper importante de entender. Más, además de puntos de información hay puntos de aclaración. Esa fue la razón por la que yo me jalé, no, no fue semis en el nacional fue semis en el top puse. Y bueno, y no fui yo, fue mi compañero. El punto es que nosotros éramos cámara alta de, bueno, a ver, puntos de aclaración. Un poco diferente. Cuando tú eres primer gobierno y esto solo sucede con primer gobierno o el punto de aclaración sucede con primer gobierno, no sucede con el resto de cámaras. Es en el momento en el que tú estás definiendo, tú estás haciendo un framing sobre la situación que están discutiendo. Ejemplo, si estamos hablando sobre sobre la legalización de las drogas, que a mí me encanta de hablar de drogas. Si te estamos hablando sobre eso y estás diciendo que el mecanismo para legalizar las drogas va a ser que vas a permitir el cultivo o vas a permitir que hayan campos como que campos yo que digo laboratorios químicos caseros para que hagan anfetaminas o lo que se les dé la gana, un punto de aclaración es una forma de disfrutar pero sí preguntar cómo va a funcionar el debate. Es decir, un punto de aclaración que te puede hacer oposición te puede decir esto va a funcionar mediante una ley o va a funcionar mediante incentivos o cuáles van a ser los incentivos si van a ser incentivos económicos, van a ser incentivos de tal manera. Un punto de aclaración es algo que no se entiende bien en un debate y que eso puede ser víctima de un ataque en específico qué es lo que me pasó en semifinales del TOD PUSE. No me acuerdo bien cuál era la moción pero el punto es que mi compañero que era primer ministro Cámara Baja de Oposición hizo el punto de aclaración dos o tres veces y él no les concedió. Entonces cuando Cámara Baja de Gobierno habló nos dio la vuelta completamente a la métrica es decir no a la métrica sino a nuestra definición cogió y denunció nuestra definición y pues hablaron de su propio debate. ¿Ves el problema que hubo con eso? Es que nosotros al momento de dar nuestro discurso como Cámara Alta de Gobierno y ellos hacernos el punto de aclaración no hicimos el engage directo entonces ellos tenían una acusación o un claim de poder hacer lo que ellos hicieron por el hecho de que nosotros cuando tuvimos la oportunidad no les dimos la chance de aclarar y resolver esa duda entonces como esa duda no fue resuelta ellas lo usaron ellas estas personas lo usaron y fue Daniel Aleyton de Colombia en su discurso usaron ese tipo de definición y lo utilizaron y utilizaron sus argumentos también como válidos entonces si entendieron más o menos a lo que me referí con los puntos de aclaración si les quedó claro confirmación por vos escriban en el chat también también funciona yo te puedo hacer una pregunta dime hubiera sido diferente si el equipo en este caso baja de Oppo no hubiera hecho el punto de aclaración hubiera sido completamente diferente o sea la misma definición todo lo demás de igual pero si no ponía el punto de aclaración diferente porque no hubieran tenido razón alguna para hacer eso hubieran quedado fuera del debate porque tú no puedes impugnar definición que se trae desde cámaras altas por este caso es una de las pocas excepciones que suceden pero lo que el primer ministro establece en el debate es cómo se lleva el resto del debate el único que puede impugnar la definición de primer ministro es líder de oposición y bajo reglamento de WDC y de Semuda en general lo que se dice es tienes que decir literalmente la palabra impugno la definición tienes que explicar por qué impugnas la definición porque la definición es creo que hay dos aspectos que es definición ardilla y definición y se me fue la otra dos razones por las cuales puedes impugnar una definición tienes que explicar y eso tienes que explicar el por qué la impugnas y cuál es la nueva definición que tú traes pero eso solo lo puede hacer líder de oposición y de igual manera disculpe que te corte y por ejemplo si yo estoy en cámara baja de gobierno y arriba me ponen una definición como que me complico un poco y yo tenía una forma de definir mejor como para darme bueno no darme ventaja sino como perder esa desventaja del caso o algo así si entiendo tu punto es que y sucede y sucede mucho lo que tú dices pero toma en cuenta el siguiente punto cuando el primer ministro habla hasta que miembro de gobierno hable pasan 28 minutos eso significa que tú tienes 28 minutos más la persona que habló en primer la primera persona que habló para preparar tu caso lo cual significa que tú tienes que adaptar tu caso a lo que se trata desde cámaras altas por lo tanto no puedes o sea lo que se recomienda o sea puedes intentar hacerlo pero te va a ir por lo general muy mal en los debates es que lo tratas de hacer porque no todos los jueces lo compran es tratar de acoplar tu caso a lo que te va en ellos porque de cualquier una u otra manera van a debatir como que más o menos de lo mismo porque si es que una definición te ayuda de mejor manera que la otra igual tienes 28 minutos más como cámaras bajas para poder preparar tu bueno y 35 incluso si quieres oposición para preparar tu caso entonces en ese caso tienes que acoplar tu caso a lo que se viene debatiendo desde arriba genial genial y perdón o sea la última no más pregunta si yo por ejemplo siendo baja de OPU quiero plantear esa definición o sea quiero decir algo el POI ¿cómo le debo decir? ¿debo decir impugno esa definición y ya? no tienes que decir punto de aclaración que era lo que estaba hablando eso tienes que hacerlo cuando primer ministro establece su definición y lo digo o sea lo digo como punto de aclaración o por ejemplo exactamente sí es diferente es diferente es lo único es diferente punto de aclaración exactamente ok muchísimas gracias que lo diga es una duda entonces imagínate que el primer ministro hizo una definición le impugna al líder de OPU también habría como hacerle un punto de aclaración al líder de OPU como gobierno para impugnar en ese caso es como hacerle punto de aclaración sí gracias otra consulta siempre que el líder de oposición impugna una una definición siempre o sea ya es obvio que se impugnó y tomamos la aclaración del líder de oposición o como es ese sentido es que el líder de oposición impugna la definición no es el ideal de cómo debería llevarse el debate porque por lo general o sea como que o sea primer ministro el gobierno por lo general en todos los en todos los finales de torneos es el que gana porque es el que es el mejor puesto para ganar y para poder establecer el debate como quieras porque le estaba hablando a Alison ayer sobre el de un debate muy bueno y sí de 2016 desde el discurso del primer ministro ya está todo ganado pero bueno ese es otro ese es otro tema luego les paso el link de ese debate es muy bueno les invito a que lo ven el punto es que si es que el líder de oposición el líder de oposición impugna la definición no necesariamente es que se acepta dice el líder vice primer ministro el primer ministro tiene que aceptar la definición en su discurso en caso no acepte vice primer ministro también puede impugnar la definición entonces el primer ministro establece la definición el líder de oposición impugna la definición y dice porque esa definición está mal luego viene vice primer ministro y dice no lo que dice el líder de oposición la definición impugna la definición que dio el líder de oposición y de igual manera tienes chance vice líder de oposición a impugnar la nueva definición traída por vice primer ministro y en ese único caso el miembro de gobierno también podría impugnar la definición pero no es el ideal de cómo debate pero desencadena si es que el uno impugna, el siguiente tiene la capacidad de aceptar la nueva definición o de impugnar igual la definición hasta que el hecho de que uno acepte es cómo se va a aceptar la definición dentro del debate pero sería es extremadamente raro que pase que se impugna la definición hasta que un miembro de gobierno tenga la capacidad de hacerlo, pero en teoría funciona así eso es sobre los puntos de aclaración que son diferentes a los puntos de información eso, si es que ustedes son primer gobierno y hacen un punto de aclaración, tómenlo tienen que tomarlo sí o sí o sea, como que por esa razón me jalé en finales del top puse y se jaló, jaló mi compañero no tanto yo pero sí, o sea si es que hay un punto de aclaración es porque hay algo dentro de su mecanismo que no puede ser entendido de buena manera entonces un punto de aclaración por lo general quien se lo dice se lo toma muy importante de entender segundo punto por reglamento publicó diciendo nunca lo he leído en Semude pero por reglamento cuando tú ofreces un punto de información tienes 15 segundos o sea, tú no puedes callar a la persona y he visto que sucede mucho dentro del todos los debates tanto en inglés como en español que las personas callan así como que ya entendí tu punto por favor siéntate o sea, en teoría deberían esperar 15 segundos antes de poder decirle a la persona que se siente los jueces por lo general no interrumpen el debate incluso si le mandas a callar a la persona en 10 segundos no es que está bien o está mal pero por reglamento de WDC es el World University The Bay Championship que es el el torneo de VP más grande del mundo es 15 segundos para hablar y para poder dar tu punto de información eso uno es grosero es full grosero que le mandes a callar a la persona como que ya si es que obviamente entiendo que como que te van a dar cuenta que muchas veces hablar incluso falta tiempo para poder dar todo lo que todo lo que tienes que hablar en los 7 minutos entonces encontrar como que un punto de información donde una persona habla súper lento puede ser grosero pero ven la posibilidad de que las personas se puedan expresar al menos los 15 segundos y luego pues eso sucede muy agresivo así es como que ya ya entendí tu punto entonces y no te responde el punto sería el ideal que tiene que manejarse ahora pues los puntos de información no es que tienes que es la primera pregunta que encuentras y la haces como que tiene como que tiene una razón de ser como los puntos de información en general primero lo que ya les dije que es el hecho de establecer conversación directa con aquellas con aquellas cámaras con las que tú no puedes tener un diálogo directo eso por lo general como ya les dije si es que venden los torneos los oradores siempre piden o recomiendan a la cámara con lo cual no tienen un juego directo para generar ese diálogo eso ayuda también a los jueces porque los jueces pueden tomar esos puntos de información al momento de analizar el debate y ver como que qué clashes pueden haber porque en el punto y eso es muy importante también en el punto de información que no es sencillamente de lanzar cualquier pregunta no es de tratar de realizar tus puntos porque muchas veces lo que suelen hacer las personas es hacer puntos de información por desconcentrar a la persona porque hay y eso también viene un poco de la confianza como que sería bonito si es que hicieran un ejercicio de lo que nosotros sabíamos hacer bueno hacemos de hecho es como que cada vez que pedimos puntos de información lanzamos globos de agua a la persona para que la persona tenga que concentrarse como que no tienes que desconcentrarte con el sonido que vienen a hacer porque te va a suceder y eso sucede en todos los debates que es como que punto de información punto de información te mandas a sentar y en 5 segundos después de nuevo te voy a dar a pedir puntos de información y hay personas como que necesitan que estén concentrados sobre lo que hablan entonces eso es un que tienen que acostumbrarse porque les van a molestar mucho con los puntos de información y peor aún si es que ven que yo soy de esos al menos uff es divertido ver a las personas que se pongan nerviosas al frente entonces es como que algo que tienes que trabajar sí o sí o sea tienes que deslindarte de ese tipo de cosas eso es entonces tienen que tienen que tienen que aprender como que igual mantenerse concentrados en lo que hacen independientemente de si les hacen muecas o les piden punto de información para 5 segundos entonces tienen que entender que ustedes están con una pareja lo general el punto de información es que converses con tu pareja porque uno tu pareja te pone que realmente es un buen punto de información o dos y por lo general como que las dos personas tienden a hacer muchas veces como que tienen sus preguntas entonces con su pareja al momento de hacer un punto de información y vean cuál es uno el mejor punto de información lo que sucede es que dentro del circuito hispano por lo general las personas se conocen entre sí entonces en los debates muchas personas no es como que hablan con cámara alta de gobierno sino como que ya se saben los nombres de la persona lo que sucede es que muchos de los puntos de información les dan a la persona ¿qué es lo que sucede en el circuito es que dan puntos a cámaras ¿eso qué significa? Significa que muchas de las veces cuando las dos personas se paran el ideal sería que siempre responda aquella persona que tiene el mejor punto de información independientemente de si te dicen como que no sé conozco el punto de información Alison Alison es marabaja de gobierno invento que Alison está compañera con una persona y la persona era la que tenía el punto de información no importa esto es por un principio de buena fe que se maneja dentro del debate en realidad no importa quién da el punto de información en general si es que las dos personas se paran y es reconocida una persona el punto de información de cualquier manera iba a ser el mismo que las dos personas están de acuerdo en que iban a ser un punto de información y separan las dos es igual si le dejas que uno hable o otro hable porque el punto es el mismo en ese caso pero en circuitos anglosajones lo que saben hacer es take I take closing que tomo de cámaras bajas no importa la persona que hable o la persona que no hable entonces eso es muy importante segundo muchas veces si es que realmente es muy necesario que ustedes necesiten diérense a las dos personas simples matemáticas si es que una persona está hablando y ve a dos personas paradas en vez de a una sola va a entender que tal vez el punto es más importante y puedan reconocerles en ese caso entonces si es que el punto creen que es muy importante pues también háganlo como un punto es importante como ya les dije no es sencillamente de tratar de lanzar una pregunta así tienen que entender que y esto también para cuando reconocen puntos de información esto es sencillamente de reconocer un punto de información cuando tú lo haces tienes tu discurso de siete minutos no sé qué tanto ya les hayan dado la introducción pero supongo que ya tienen lo básico de cómo funciona un discurso por lo general en refutaciones nunca se reconocen puntos de información porque estás dándole a la persona la capacidad de volver a traer a colación o reforzar los argumentos que ya han dado en refutaciones por lo general casi nunca se reconoce puntos de información segundo cuando entonces si es que no se reconocen puntos de información al momento de refutar cuando se reconocen puntos de información al momento de argumentar cuando terminas tu argumento en general porque muchas primero porque estás activa es decir como que no puedes darte en medio del argumento cuando recién vas a comenzar cuando ya terminaste todos los razonamientos y vas a empezar a explicar los impactos y te detienes y pides un punto de información y luego empiezas con los impactos eso más allá de que sea desordenado bueno uno es desordenado dos le confunde al juez que el juez está tomando apuntes de tu argumento y de la nada boom metes un punto de información puede ser de cualquier otra cosa es que muchos de los nexos causales refutativos pueden dar hasta un argumento es más fácil de tumbar cuando están hechos todos los nexos causales que tú esperas dar dentro del mismo es decir tienes que terminar todos tus razonamientos y todos tus impactos para que no te vengan con no explique esto no te daste esto y te puedan caer a la fácil entonces cuando tú ya has acabado todo tu argumento ya lo has explicado todo es cuando se toman puntos es cuando tú tienes un punto de información una vez ya acabaste tu argumento entonces no se lo toma en refutaciones se lo toma cuando ya has acabado de explicar y ahí sí tomas el punto de información ya sobre cómo dar puntos de es que es decir no es sencillamente hacer una refutación o sea además el punto de información en sí es una refutación directa a algo que dijeron pero más allá de la refutación es también cómo tú realzas tu caso en esos 15 segundos que tienes es decir tú dijiste X pero X más allá de que sea X no sirve en este debate por tal razón o más allá de eso yo te expliqué Y Y es mejor de lo que tú me has dicho entonces un punto de información sirve para arrasar tu caso como que tú me estás hablando de todos los problemas que pueden haber al momento de legalizar las drogas en mi razonamiento te expliqué por qué las drogas recreativas funcionan en tal aspecto en tal aspecto esto no ha sido respondido por tu cámara entonces en ese punto le estás dando a la persona más allá de que le estás refutando y tiene que volver a rehacer su punto también le estás dando y también le estás diciendo por qué tu caso responde a ese tipo de cosas entonces no es sencillamente de lanzar una pregunta de refutativa en cualquier momento o más allá de ser pregunta incluso lo que tienen que hacer es mostrar como que otras falencias en el argumento además de mostrar la falencia en el argumento realzar tu caso con lo que tú dijiste como que en el punto de información en el tome en cuenta que nuestra cámara ha sido la única que ha hablado sobre los impactos que los impactos positivos que se pueden dar al momento de cultivar marihuana en las casas de las personas cosa que no ha sido respondida por cámara baja de gobierno durante todo su discurso entonces en ese aspecto ni siquiera estás tanto refutando solo estás poniendo en colación un punto mejor que nadie lo ha hecho y que el discurso de esa persona no lo está haciendo entonces eso es eso más o menos más de puntos de información de los 15 minutos creo que con eso acabo de verás Alison decir que puntos de información una duda o inquietud los puntos de información naturalmente son dirigidos como que a la persona que está hablando o al panel en sí la persona pero no no se dirigen a la persona sí 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 ese es un buen punto porque estaba hablando de panel o sea se dirige a la persona pero al final de cuentas los que deciden quién gana el debate es el panel entonces por eso es como que incluso si es que le das a la persona tú hablas sobre el panel porque al final el que tú tienes que convencer más allá de la persona al panel en general pero el punto siempre es a la persona nunca es al panel lo que se le dice es para que el juez como que te preste un poco más de atención como que panel tomen en cuenta porque en todo que todo el razonamiento de de miembro de gobierno nunca se ha hablado de este tema mientras que nuestra cámara sí explicó razones de por qué esto sí sucede cosas así pero es más por llamar la atención del panel porque al final de cuentas ellos son los que van a tomar van a decidir quién gana o quién no gana el debate esa es la persona el punto de información a ver gracias y ajá más eso sobre sobre la confianza yo creo que es más se puede decir es pura práctica es pura práctica como que al final de cuentas hasta se mira hasta se logra se nota la diferencia de cómo eres una persona antes de BP y después de BP porque se sirve mucho para trabajar tu razonamiento crítico en pocos segundos eres una persona que eres capaz de poder realizar un análisis sobre cualquier cosa de manera muy rápida y eso te ayuda demasiado o sea como que el BP es un los formatos de debate académico en general no Naciones Unidas son formatos académicos que te ayudan en la vida la vida o sea como que armar argumentos o armar un discurso elaborado te sirve absolutamente en tu diario vivir y por lo general cuando terminas los torneos siempre terminas con tres puntos de análisis de por qué entender esto es importante o cosas así eso es muy divertido es muy divertido es extremadamente divertido eso y las personas de BP en general son personas con las que puedes tener conversaciones muy profundas o muy pendejas y eso es completamente hermoso así es como que yo considero que el el mundo del BP en general es una comunidad epistémica una comunidad epistémica en tanto grupo de gente a cierto punto nerdos eh eran conocimiento que eso es lo que hace cualquier comunidad epistémica porque la gente de BP siempre está generando nuevos argumentos está generando discusiones sobre temas nuevos y nuevos y nuevos a pesar de que siempre hay como que temas que ya se repiten siempre van a haber mociones de feminismo siempre van a haber mociones de o hasta cierto punto siempre se repiten los temas están generando nuevo conocimiento y eso lo convierte en una comunidad epistémica y es algo muy importante de aprovechar entonces como que incluso no sé si es que hacen todos los jueces pero por lo general una forma también como que de ganar confianza es preguntar feedback a los jueces cuando lo hacen de hecho yo no he hecho yo no ay me han pedido feedback en el estoy en el torneo estoy de jueces en el torneo de África en inglés en el edad o que empecilia les voy a dar es una buena forma como que ellos te pueden ayudar con consejos sobre cómo es la mejor manera o qué en qué fallaste o qué hiciste bien tu discurso en general entonces no tengan miedo de hecho es el VIP en general siempre es algo win-win gana el juez en tanto aprende del debate ganan los debatientes en tanto aprenden del juez y funciona en un principio de buena fe en el que todos tratan es full constructivo como que todos crecen entre todos entonces no tengan miedo de 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 lanzarse al ruedo hay un meme que me gusta que es como que de Rick and Morty que le suele decir a Morty como que una aventura de 20 minutos salimos y entramos y de la nada como que boom se van a la mierda como que la semana es lo mismo con bonito en general si es que le agarran cariño y más hasta cierto punto el VP está romantizado porque si es que ustedes ven como que en WDC en general cuando Harvard Oxford y todos los politistas del mundo lo practican no es que lo practican porque realmente quieran cambiar el mundo lo practican porque está romantizado hasta cierto punto y es una buena forma de generar pensamiento crítico pero más allá de eso y eso es algo que por ejemplo Tebas que es también organizador de Somo de Ecuador conmigo a veces el debate se olvida y no se lo lleva a los importantes de hacer así es que bueno creo que Alison ha sido parte de pero nosotros manejamos una ONG que es DILO manejamos talleres de debates a colegios en zonas rurales del Ecuador trabajamos en Guayaquil los ríos Santa y Quito si no estoy mal en esas cuatro provincias entonces dar las herramientas críticas de debate y el pensamiento crítico de debate a las personas lo necesitan creo que es lo primordial dentro de ese mundo a pesar de que está romantizado y si es que ustedes quieren hacerlo por el hecho de la romantización pues háganlo está muy bien de cualquier manera no es que tienen que cambiar el mundo ni nada pero si es que lo hacen de manera romantizada pues es más allá no es que van a lograr cambiar algo con el debate al menos que tengan fines políticos no es necesariamente y no necesariamente pasa porque muchas personas son doctores o sea hay de todo hay ingenieros absolutamente de todo dentro del debate pero es se me fue la idea de la romantización pero es para un skill para ustedes o sea ustedes van a salir ganando pero de manera individual es como que es algo que les va a funcionar para la vida en general poder hablar bien entonces eso eso es todo lo que tengo que decir saludos tengo una pregunta sobre los puntos de información si es que yo que sé en un caso de que me le hagan un punto a mi primer orador y no sepa responderlo bien o se ponga nervioso lo que sea ¿crees que yo como segundo orador de esa cámara o sea sea relevante el que yo aclare ese punto que le hicieron antes o debería como que seguir con el caso que armé o alguna cosa parecida dependiendo de si es un punto relevante o sea si es que es un punto que realmente tumbó la carga argumentativa de tu compañero y no supo responderla pues si obvio realzala de hecho es tu trabajo como segundo orador en general cubrir los puntos que le refutaron a tu compañero es decir como que siempre el segundo orador tiene que hacer un trabajo reconstructivo de las refutaciones que dijeron entonces si es que el punto de información realmente tumba algo si es que si es necesario que tú en tu discurso lo hagas ¿no? eso es el VP es un skill para la vida así como que sirve full sirve full para tu diario vivir para aplíquenlo en todo sinceramente tienen que decir tres puntos de análisis de por qué tengo que salir a una fiesta pero pueden hacerlo un poco más camuflado o refutaciones de bajo tu lógica eso está bueno no les voy a decir pero pueden aplicarlo literalmente en la vida en general Alexi imaginémonos que somos alta de gobierno está dando el discurso extensionista de OPPO ese man llega refuta y durante todo su discurso no nos da el punto de información y o sea yo tengo un punto que hacerle al extensionista de ahí pasa y de ahí pasa el látigo de gobierno y luego pasa el látigo de OPPO punto que se lo quise hacer al extensionista de OPPO se lo puede hacer al látigo de OPPO repite es alta de gobierno alta de gobierno y está dando el discurso extensionista de OPPO y ese man me refuta algo y no me quiere dar el punto punto que yo se lo quería dar al extensionista de OPPO se lo puedo dar también al látigo de OPPO sí obviamente puedes decir lo que quieras en 15 segundos o sea aunque el látigo no he tocado el tema para nada es raro pero puedes hacerlo pero te puedes atender a que el man simplemente te diga o la persona que esté respondiendo el POI te diga como que esto no tiene nada que ver con lo que estaba hablando continúo con mi punto pero que nos basamos en un principio de buena fe la persona que reconoce el POI debería ser lo suficientemente empática para llevar el debate de la mejor manera y de hecho si es que quiere ganar pues tendría que refutar tu punto de información entonces ideal sería que sí te respondiera pero obviamente sí puede haber personas que te va a decir como que sí esto no tiene nada que ver con lo que voy a hacer y te puede mandar a sentar y continuar con su discurso pero en un principio de buena fe sí deberías responderle porque es algo que ataca de cualquier manera al caso de la cámara así que mi recomendación sería que lo hagas o sea como que si es que tú eres que te sucede eso a ti refuta ese punto pero sí te puede tocar con personas que no te van a tomar no van a tomar en cuenta tu punto por segundas gracias yo tengo yo tengo una pregunta ¿tienes alguna alguna clase de como que precaución que tomar antes de de tomar un poll o sea como que por ejemplo mi argumento está un poco débil todavía y no no lo quiero o sea me da miedo de que me como que me lo destruyan ¿tengo que tener alguna clase de precaución antes de dar un poll como dejar algo listo o si lo doy nomás lo que te dije tienes que dar el punto de información cuando ya has acabado de explicar completamente el argumento lo haces al momento de refutar porque le das chance a la persona de que reconstruye el argumento que estás refutando por lo general quieres que tu discurso se enfoque en lo que tú vas a hablar más de lo que ya se ha hablado pero no puedes hacer mucho es que cada persona es un mundo entonces anticiparte a lo que puedes hacer ah no de hecho sí o sea no puedes hacerlo cuando das el punto de información como que ya acabaste tu argumento nada si lánzate contra el mundo hay personas que son eso también vas a ganar con la práctica o sea la capacidad de responder puntos de información también se gana solo practicando y haciendo debates en general como que no es algo que te sucede las ideas no fluyen de manera tan rápida al menos al inicio pero luego ya aprendes a responder puntos de manera automática o sí o sea en caso de que te toque un punto de información que de la nada boom te ataca tienes que tratar de responderlo de la mejor manera con tu debate no puedes hacer nada o sea lo que tú deberías hacer en caso tuvieras un argumento más argumento medio débil de explicar dos cosas sobre eso primero el problema sería no tanto en reconocer el punto de información sino que en tu tiempo de preparación deberías aprender a hacer mejores argumentos y dos por lo general muchas personas lanzan argumentos patitos es lo que hacen como que dentro de todo su argumentación te dan tres argumentos pero uno de esos argumentos literalmente es súper irrelevante para el debate no es relevante pero no es el argumento más fácil entonces tú encuentras que hacer puntos de información sobre ese argumento es fácil de tumbar pero realmente el caso es de otras cosas entonces como que solo te lanzan un argumento así para despistarte que tú lo refutes pero en realidad no es el core del asunto y eso ya lo hacen como que parejas más experimentadas como que te lanzan argumentos así para despistarte así como que ah sí qué fácil de refutar es este y lo pregunto es que tener como que la capacidad y el análisis de ver realmente cuál es la colación y a ese punto atacar aunque no tienes que ser no sé si el adjetivo es marica pero se entendería si es que lo utilizara para que lo entiendan pero no por tratar de ser gocero pero no tienes que ser marica al momento de no tomar el punto más fuerte de hecho ese es el objetivo o sea cuando tú tumbas el punto más fuerte del otro es cuando tienes más posibilidades de ganar cuando haces un punto de información sobre su argumento tienes que saber discernir eso entre las dos cosas esos serán los dos puntos como que el hecho de que tengas que no sabes responder el argumento o sea si es que tienes un argumento débil pues deberías enfocarte en construir mejores argumentos en los 15 minutos y segundo lo de los argumentos sucede mucho pero con parejas experimentadas yo tengo una pregunta y es si es que en los POI a veces es necesario decirle al panel algo que está haciendo el contrincante digamos si es que el látigo está dando nueva carga argumentativa ¿crees que sea necesario en un POI decirle panel? cabe recalcar que el látigo está dando carga argumentativa o tal vez el panel ya lo sepa y pueda aprovechar el POI para otra cosa sí y no lo que a mí me pasó en un debate es que me reconoció el minuto al 5.50 recuerdo clarito y les dije como que note ese panel la carga argumentativa nueva que nos trae tal punto o más allá de cualquier manera como que el punto no es denunciar sobre las fallas que tiene el discurso como ya dije realzar tu caso porque si es que no y al realzar tu caso estás generando diálogo directo entre las dos cámaras eso ayuda a discernir los jueces pero obviamente o sea como que sí puedes o sea sí puedes denunciarlo porque muchas veces los jueces como necesariamente se tragan le dije Alison es presente de esto yo metí carga argumentativa nueva como látigo en el último en la última ronda que tuvimos en el set antes del break porque ya porque mi querida Alison aquí presente se olvidó de decir algo muy importante en el debate entonces yo lo metí como argumentativa no es recomendable hacerlo deberían hacerlo si es posible camuflar ese tipo de cosas como que no necesariamente todos los jueces son lo suficientemente expertos como para poder discernir si se da una carga argumentativa cuando no se da una carga argumentativa nueva como látigo si es que tú lo denuncias lo haces pero el objetivo no es denunciar sino realzar tu caso entonces más allá de que denuncias igual realza tu caso listo gracias pero lo que me pasó en mi debate es que como le dije notes en la carga argumentativa nueva todo el minuto protegido del 6 al 7 pasó diciendo por qué lo que él estaba diciendo no era carga argumentativa nueva funcionó oye oye Alex una pregunta yo he visto que como que a veces los equipos aprovechan el punto porque lo haces a tu cámara contraria bueno tu bancada contraria igual lo utilizan como para decir miren que mi baja si yo soy alta de gobierno y le estoy diciendo el punto de la baja de oposición miren que mi baja bajo o todo su caso es derivativo del mío como para tratar de hacer la diferencia entre su propia bancada y no como entre la otra bancada yo he visto como eso tan bueno es hacerlo producente o estratégico a ver si es que tú eres baja de opo baja de gobierno te da un punto y dices como no te sé como no pues o sea es que no estás haciendo engage directo o sea puede funcionar tal vez para 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 ayudar a los no o sea si eres la alta de gobierno tú eres ¿algué cosa? a ver tú eres alta de gobierno y haces un punto a baja de oposición el punto de baja de oposición le dices como todo además de te ralzas el punto diciendo como lo que dijo tu cámara baja es derivativo del tuyo es que no digo que no puedas hacerlo y que tal vez le ayude al juez como que es clarificar algo o sea ese punto de información que le estás dando la baja de opos para que hagas como esa diferenciación entre tu bancada entre tu misma bancada he visto que lo utilizan miren que mi baja solamente es derivativo y de ellos dan el punto de información para hacer la pregunta al equipo es muy buena estrategia de hecho me gusta me gusta utilizar el punto de información para que te ayude a cimentar tu casa no estás asumiendo que necesariamente el punto de información que van a hacer te va a ayudar pueden lanzarte un punto de información que no tiene nada que ver con lo que tienes que hacer igual tienes que responderlo como que un poco de doble filo es una muy buena estrategia como que comenzar a explicar por qué te diferencia por qué te diferencias de tu cámara y tomas como que el punto contrario para alzar esa diferencia es una buena estrategia eso es lo que creo que puede jugarte de doble filo eso más y